Hola chiquillos, buenos días, espero que estén bien, que estén en casa, que estén listos para comenzar este nuevo día y que estén listos ya, dispuestos, sentados cómodos, con todos sus materiales, en silencio, concentraditos para comenzar nuestra nueva guía de lenguaje. Esta guía tiene relación con las secuencias narrativas, que es la materia que hemos estado revisando y vamos a comenzar a dar las instrucciones de la actividad del día de hoy. Es una actividad breve, es una guía de actividades cortita, así que no debería tener mayor dificultad para realizarla. Bueno, si es que tiene alguna, usted sabe claramente que puede escribirme a este correo, ¿ya? Los objetivos de nuestra clase de hoy, o de nuestra guía de trabajo, van a ser, obviamente, comprender y analizar los textos literarios y no literarios, eso significa que vamos a leer textos de carácter narrativo, como cuentos, y textos no literarios. También vamos a identificar estructuras textuales narrativas, o sea, vamos a ir viendo qué partes, ya sea por definición o por concepto, qué partes son propias de la secuencia narrativa, que es el contenido que hemos estado revisando, y también usted va a identificar en texto y va a crear su propia secuencia narrativa, ¿ya? Aquí, usted sabe, ¿cierto?, va el link de instrucciones de este video, de hecho, que estamos en este momento viendo. Y vamos a comenzar. Antes de comenzar con nuestra primera actividad, si usted quiere repasar brevemente antes de comenzar, puede hacerlo en este siguiente link. Este link es una nueva modalidad que los profesores estamos adquiriendo, y les estamos dando, perdón, adquiriendo para ustedes, y es una guía en el contenido que estamos viendo. Entonces, usted se va a encontrar con este póster, ya, que tiene relación con la secuencia narrativa, con sus cuatro momentos, ¿cierto?, y cada uno de estos, en cada uno de los íconos que tiene ahí, ¿cierto?, se encuentra con las definiciones breves, breves de lo que hemos estado revisando. En caso de que lo quiera revisar así, puede hacerlo, o también puede hacerlo a través del PowerPoint que revisamos la semana pasada. Entonces, la primera actividad, o el primer ítem, ¿cierto?, tiene que ver con recordar los conceptos aprendidos, y son cuatro actividades. Entonces, ¿qué tiene que hacer aquí? En este cuadro con 12 conceptos generales, usted tiene que identificar todos los conceptos, bueno, los seis conceptos, ahí ya le doy una pista, de lo que hemos estado revisando. ¿Ya?, ahí usted puede cambiarlo, destacarlo, si es que lo imprime, cambiar el color, subrayarlo, ponerle negrita, como usted quiera. ¿Ya?, luego, aquí ya para hacerle más fácil incluso la pega, le doy pista, de estos seis conceptos que usted seleccionó, estos seis van en cada una de estas definiciones, uno cada uno. Entonces, usted aquí pone ya, tipo de texto literario donde ocurren las acciones, me pone que dentro de estos conceptos, cuál es el que corresponde aquí. ¿Ya?, estas van enlazadas. Luego, aquí hay cuatro frases, cuatro oraciones que están en desorden, y en base a los conceptos de secuencia narrativa que nosotros revisamos, usted aquí tiene que poner cuál de estas frases corresponde a los cuatro momentos de la narración. ¿Ya?, súper fácil. Y finalmente, yo siempre les he dicho que lo importante, una vez que usted logra la aprendizaje completamente, es cuando lo puede explicar con sus palabras, o sea, parafrasear, y usted va a definir con sus palabras, no importa que sean formales o informales, trate siempre de no utilizar lenguaje coloquial, ni muchos modimos, pero lo que me interesa es que usted pueda explicar con sus palabras, y no copiado y pegado de algún otro lado, ¿cierto?, qué son cada uno de estos conceptos dentro de la estructura secuencial narrativa. ¿Ya?, súper fácil. Aquí tenemos un, ya, súper breve que dice relación con el texto narrativo, y aquí, ¿usted qué va a hacer? Las preguntas, ¿ya?, las puede cambiar de color, destacar, subrayar, poner en negrito, como usted quiera, ¿ya?, tachar. ¡Ay! Tachar, ¿cierto?, aquí tiene un montón de herramientas para poder hacerlo, destacar, cambiar de color, tachar, poner en negrita, etc., ¿ya? Luego, vamos a ir a la misma dinámica con otro texto, ¿cierto?, de selección múltiple, pero además, usted va a explicar con sus palabras también de qué se trata la idea principal del texto, aquí usted va a escribir, así de sencillo. Y, finalmente, en la actividad de reflexión o de análisis de lo que estamos revisando, también va a leer un texto breve, ¿cierto?, si yo tengo esto acá arriba, tengo título, tengo bajada, tengo, ¿cierto?, ¿qué tipo de texto es? Me imagino que usted sabe perfectamente lo que es, ¿cierto?, y va a contestar, ¿cierto?, a nivel de reflexión, en contexto con lo que leímos anteriormente, estas preguntas, ¿ya? Así de sencilla es nuestra actividad del día de hoy. Ya, chiquillos, les mando un beso, les mando un abrazo, cualquier duda que tengan, obviamente me escriben inmediatamente al correo y yo voy a tratar de contestarles lo antes posible. Un beso y un abrazo gigante, chiquillos, que estén bien. Chau.